Voy a imprimir unas fotos que me tomé, que es justo el largo que hicieron, para que lo pueda ver en lo que me corte el cabello. Pero la idea es que esta línea más oscura la baje para acá y la voy a recargar porque lo que no... ¡Buenos días, hermanos! ¿Cómo están? ¿Qué es un día más? Un día más, hermanos. Espero que estén muy bien. Como pueden darse cuenta, voy a lavar ropa. Entonces tenemos que recogerla antes de irnos, porque hoy nos toca corte el cabello. De hecho, ya empiezan como los preparativos para la graduación de Mary, que es el sábado. O sea, cuando ustedes estén viendo este video, prácticamente... ¡Ah, no es cierto! ¿Y qué es? Mira, creo que es el viernes. No, cuando ustedes vieron el video, seguimos en preparativos, tenemos que hacer regalo, pero no lo puedo hacer, yo creo que hasta el jueves. Porque no quiero que vea el video. O sea, no quiero que por alguna extraña razón vea que estoy preparando su regalo y sepa qué es. Entonces, mejor vamos a esperarnos al viernes, tal vez, o jueves, para enseñarles. Ya, de hecho, he estado grabando varias cosas de lo que he estado haciendo su regalo, pero no lo han visto. O sea, lo he grabado, lo he puesto como todo en un solo video. Para que el día que lo haga, les enseñe todo el proceso, lo que pude hacer, fue difícil poder hacer ese regalito. De hecho, vino desde muy lejos. Eso es lo único que voy a decir, tal vez, pero me voy a apurar porque me voy a ir a cortar el cabello, como les digo. Van a venir por mí y nos vamos a la tuzada. Pero antes de irnos, voy a imprimir unas fotos que me tomé cuando... Como que yo creo que era como unas dos semanas más o menos con el corte de pelo, que es justo el largo que quiero. Y quiero enseñarle también que... Ay, es una payasada mía. Pero como que nunca me entiende lo que le quiero decir. Y siempre le he dicho que... No sé si se llega a ver aquí, pero como que ven el difuminado, como que se empieza a oscurecer acá arriba. Lo que yo quiero es que se oscurezca en este pico. Entonces, vamos a ver si lo entiende. Por eso se lo vamos a imprimir y para que lo pueda ver en lo que me corte el cabello. Se ayudaron por mí. Hola, venga. No importa, no importa. Excelentísimo momento para que la computadora se vaya a quedarse sin cartucho amarillo. Puso la impresora una vez al año y justo esa única vez que la uso, decide que no quiera imprimir. ¿Qué tanto? Dale. Dale. ¿Imprimiendo documento? De... No, pues es posible. No sé, ¿verdad? Creo que ya he decidido imprimir. Después de 10 años. Listo. Pésima calidad. Bigote voy a usar de atril. Ni siquiera se ve aquí de la pésima calidad de la impresora. Pero lo que quería es que se viera la línea. ¿Qué opinas tú, Mickey? Trista historia, ¿no? Es que bien está porque di impresión. Comparada con el documento original. O sea, literal, ese es el documento. No puede ser posible. Pero bueno, mejor lo voy a enseñar en mi celular. Pero la idea es que esta línea más oscura la baje para acá y la haga recta. Porque luego como que la mata atrás de la oreja. O sea, lo que hace a veces es tener esta línea y la hace como de... Entonces se ve súper raro. Lo que quiero es que se hagan como más recta. Aparte de que no me lo deje tan corto. Y de el otro lado, que es donde está... De este lado, se ve igual que aquí. O sea, como que normalmente lo corta todo parejo y ya no me gusta. Te digo, todas estas instrucciones que estoy dando son cambios míos. O sea, yo siempre dije que me lo cortara como me lo cortaba antes. Pero ahora que quiero cambiarlo, como que no entiende el cambio. Entonces esperemos que con esto podamos tenerlo más claro que el agua. Escucha de telos, creo que a todo esto no es el que nos corta. Hola, ¿no vino? Y no, ni para eso. ¿Mañana sí? Gracias. ¡Muchala! Que no, que mañana. ¿Estás rápido, Oscar? Sí. Ahora fue rápido, ¿verdad? Sí, ¿cómo quedé? Sí, ¿cómo quedé? Aunque le faltó unos compitivos de chocolate. ¿Dónde está? No fue, otra vez va. No estaba en nuestra peluquera. Vamos a dar la vuelta. Y pues bueno, aprovechando este infortunio, nos vamos al Jimmy Neutrón a sudar la gordura. Ni modo, así es esto. Así es que, vámonos del trayanos. No puedo comer, madre. Pero ya estoy cansadísimo. Me eché una media hora de bici, más media hora de caminata. Saqué ya todas las abrigas que nos poníamos allá. Pero tengo muchísima, pero si es que es hora de cenar. Vean esta cena. El día de noces es calamar, preparado por madre con limón, cebolla, cilantro y mucho más. Y después de un deliciosísimo baño del trayanos, aquí va a acabar el día de hoy. Una desgracia no había podido consumir todos los planes que teníamos para el corte de cabello. Pero mañana, mañana iremos del trayanos, nos vemos mañana en un día más vida, un día más vlogs. Soy Tete Ricky. Descánse. Bye. Una jerga, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Están viendo algo bien? ¿Cuándo? ¡Vuela! ¡Va! ¡Oh! ¿Qué onda? Desde el día de noces tú, morí. No, 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 no